¿Qué es el puerto de Chancay? De Chile, de Colombia, de Ecuador y también ojalá que se active la Irsa Sur para que se conecte con Brasil y ahora lo que viene es la gran ilusión de la construcción de un ferrocarril con la selva, que le daría mucha fuerza dinámica económica a una región que es la más pobre del Perú, que es la región de la selva. Imagínense todo lo que se podría hacer con un ferrocarril para la selva y nos volveríamos lo que vamos a convertirnos, estoy seguro, en el hub logístico de América del Sur. Yo creo que es el momento de la APEC que se siente el presidente chino, la presidenta Dina Boluarte, ojalá y por qué no el presidente de Brasil, que creo que lo van a invitar para la APEC y que se firme esa intención y hacer ese ferrocarril que conectaría a toda la región de América del Sur. Y volveríamos a tener un protagonismo como debería ser América del Sur en su época. Yo siempre digo hay que hacer los ferrocarriles pero hacia Brasil porque nosotros tenemos una autopista que es el Océano Pacífico en toda la costa, una autopista que está subutilizada con puertos que están muy modernos. El Callao viene modernizándose, los puertos en todo el litoral del Perú, el Pacífico están modernos, o sea que hay que hacer bien las cosas para poder capitalizar esa carretera que es el Océano Pacífico. ¡Gracias!